Hola, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real, así como también a las personas que están de manera presencial. A nombre de Argos Cursa agradecemos su presencia y vamos a dar inicio con el curso Deducción de Gastos de Fin de Año. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo, perito en Auditoría Forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y de seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del despacho contable fiscal legal, catedrático en distintas universidades, además es conductor del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Muchas gracias, contador. Damos inicio. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos ustedes. Pues la deducción de gastos de fin de año, pues viene muy ad hoc, a estar prevenidos, a estar preparados. Pues gastos que se realizan en diciembre, nuestras dudas es, bueno, la intención es motivar, convivir, la época de compartir, ¿no? Diciembre, la Navidad, el Año Nuevo y el famoso Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, eso no se nos olvida. El problema interesante que a veces nos enfrentamos es, ok, ya realizó el empresario el gasto. Ahora nuestra pregunta, ¿será deducible, no deducible, es exento, no es exento, está agravado, repercusiones en el ámbito fiscal? Esta es la situación que vamos a analizar en esta etapa, pero primero vamos a ver un preámbulo de qué se trata los gastos de fin de año, qué es lo que normalmente se presenta. Oye, que vamos a regalar un pavo, oye, que vamos a rifar un auto, vamos a rifar un electrodoméstico, vamos a entregarle presentes a los trabajadores, vamos a entregarles presentes a los clientes. Y todo muy padre, se desarrolla genial, el abrazo, año nuevo, y ahora vienen los registros contables en enero. Y esta partida, ¿en dónde la registro? ¿Qué efecto fiscal va a tener? Entonces, en primera instancia vamos a conocer cuáles son los pagos que normalmente se entregan en diciembre, cuáles son las circunstancias ante las cuales, su finalidad, y posteriormente entraremos ya al plano fiscal, tanto el impuesto sobre la renta, del IVA y un poco de seguridad social. Entonces, para ver en esas condiciones qué tan, si no bien qué tan factible es esta situación, el impacto en materia fiscal es donde a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque el cliente señala, bueno, ¿y por qué si mi compadre pudo deducir, por qué yo no lo puedo deducir, que no tienes el mismo criterio que el otro contador? ¿Cuál es el criterio que el otro? Si pueda deducir y yo no. Entonces, en ese sentido vamos a estar conociendo primero el pago más importante que se hace en diciembre y que ya está próximo a realizar, que es el aguinaldo. Entonces, bajo estas dos vertientes tenemos pagos a trabajadores y presentes a terceros. presentes en el sentido de regalar, obsequiar, entregarles algún estímulo, alguna situación. Entonces, desde dos perspectivas vamos a estar viendo los pagos de fin de año. El primero con el que comenzamos es el aguinaldo. ¿Cuál es su finalidad? De acuerdo a la exposición de motivos de 1970 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se estableció como el, su finalidad es que el trabajador tiene que efectuar gastos extras con motivo de las festividades del mes de diciembre, es decir, esta época decembrina ha estado siempre, no es reciente. Lo que no puede hacer con su salario, porque con su salario está en cierta forma restringido, limitado, únicamente a hacer frente a sus obligaciones cotidianas. Y la Navidad, las fiestas decembrinas, fin de año, pues, no son de forma cotidiana en cada mes. Está diciembre, que es el especial. Porque el aguinaldo está destinado a cubrir sus necesidades diarias. Esta cuestión del aguinaldo es un concepto de nuestro país. En otros países no se les conoce como el término del aguinaldo. Tendrán alguna otra acepción, otro concepto. En México, si nosotros hacemos tantita historia, cuando viene la época de las posadas, los chicuelos se acercan, se presentan, llegan, no solo a la piñata, sino también a recibir sus aguinaldos. Sus aguinaldos para ellos, ¿qué son? Esos dulcecitos, esos cacahuates, colación, etcétera, que se le entrega en una bolsita al pequeño, para efecto de que continúe disfrutando la posada. Algo así pasa con el trabajador, solamente que en lugar de darle dulcecitos, colación y cacahuatitos, lo que se le entrega es un recurso económico, el aguinaldo. ¿Ok? Entonces, el aguinaldo, su finalidad, la intención de haberle dejado ese derecho al trabajador es para que pueda hacer frente a las fiestas decembrinas. ¿Ok? Su fecha de pago es antes del día 20, es decir, el día 19. ¿Ok? Escuchamos en los spots que no, el 20 es el día del aguinaldo y etcétera. Tú tienes que cubrirlo de una manera muy letrista el día 19. ¿Qué pasa si lo cubres el 20? No hay problema, el spot te protege. ¿Por qué? Porque en toda la campaña publicitaria los trabajadores saben que van a recibir el aguinaldo el día 20 de diciembre. ¿Qué sucede si yo no tengo recursos económicos porque resulta que me quedó a deber un cliente, me prometió el pago el día 19, pero era en cheque para efectos de que pasaras al buen cobro el día 20 y entonces yo pueda retirar y pagar al trabajador? A veces en esta problemática se enfrentan los patrones. En ese sentido, bueno, ¿qué pasa si yo no cubro el 19 ni el 20? Cubro hasta el 22 o el 23. En el ámbito laboral, lo único que está sucediendo es algo que conocemos en materia fiscal, que es el cumplimiento espontáneo de las obligaciones. ¿Ok? No cumplí en esa fecha, pero al final sí te estoy cumpliendo. De tal manera que no voy a ser acreedor a una sanción. El problema va a ser cuando yo no cumpla después de esa fecha. Después de esa fecha, ahora comienza un derecho del trabajador. El derecho de exigir el pago del aguinaldo. Antes del día 20, es decir, ahorita se puede acercar el trabajador y decirme, oye, págame el aguinaldo. No, no te lo voy a pagar. Ah, entonces te voy y te demando ante la junta de conciliación y arbitraje para el efecto de que me pagues el aguinaldo porque no lo quieres hacer. En ese sentido, lo que va a resolver la junta es, hey, todavía no es exigible, porque el patrón tiene hasta el día 19-20 para poderlo pagar. Entonces la demanda es inconcedente respecto de esa prestación. Pero ya después del día 20, entonces ahora tiene el derecho el trabajador a exigir el pago del aguinaldo. Y para ello cuenta con un plazo, el plazo de un año para exigir ese cobro, ya que se trata de una prestación. Esto de conformidad con el 516 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los lapsos de prescripción. Entonces, ahí hay que tener esta consideración. Puede que no llegues a pagar el día 19, el día 20, el día 21, 22, 23. El 26 podrías pagarlo, sí, pero los trabajadores te van a decir, ¿y ya pa' qué? Ya pasó la fiesta. Bueno, pues para que pagues las deudas, ¿no? Por las cuales te comprometiste. Pero aún así hay que cumplir con esa disposición. Por favor, micrófono. La Secretaría del Trabajo multa por esta situación. Porque tengo una experiencia de una empresa que tiene sindicato, el trabajador de Viva Voz dijo que se le había pagado después del 19. En la realidad no. Y aún así con ese dicho intentaron multarnos. Ahí en el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que va a hacer es un seguimiento, digamos una investigación, para conocer si el patrón está cumpliendo con esa situación. Pero al final al haber cumplido, que es la exigencia del trabajador, y hacerlo sin previa inspección de la autoridad, no tenemos una sanción. Pero al momento en el que no cumplimos, es como si fuera el SAT, no cumplimos, y entonces viene la inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y es entonces donde nos puede multar. Ahí es donde existe el riesgo. Tengo que aclarar, pero mejor lo que estamos haciendo a partir de este pago, al firmarnos la fecha que lo están recibiendo, para que al revisar la documental vean que está pagado en tiempo. Excelente recomendación, así es. Ahora ya en la mayoría de los recibos lo que se pide es eso. Porque dicen, es que no me estás cumpliendo en la fecha que convenimos, y eso hay que tener mucho cuidado con el comentario. ¿Por qué? Porque no solo sucede con el pago del aguinaldo, sucede también con las fechas en las que se deben de cubrir los salarios. Entonces, si nosotros pagamos en efectivo, no queda rastro de la fecha precisa en la cual cubrimos el monto del salario. Por lo cual sería recomendable también anotar la fecha en la que se está pagando el salario. Cuando existe transferencia bancaria, no tenemos problema porque nuestro soporte, pues, es la transferencia. Ahí no hay lugar a duda de en qué momento surgió efectos el depósito. Entonces, sí hay que tener cuidado. Muchas gracias por la aportación. El monto del pago. 15 días de salario. Y es aquí donde vamos a entrar con, generalmente decimos cuando vamos a cursos y impartimos pláticas, conferencias, decimos venimos a mover el avíspero. En el sentido de que traemos un paradigma o traemos una creencia o traemos una situación que por experiencia siempre la hemos hecho igual. Y en ese sentido, como nunca nos han multado, nunca nos han requerido, nunca hemos tenido una, digamos, una observación, porque tampoco significa que estemos actuando mal. Nada más es un punto de vista distinto, que es lo que vengo a presentar. Un punto de vista que a lo mejor choca con el que traemos nosotros, choca con el de ustedes. Y precisamente de eso se trata el conocimiento de ese choque de ideas. En este sentido, el equivalente a 15 días de salario decimos, ¿sabes qué? El aguinaldo sobre qué se paga. Son 15 días de salario. Ok. Si el trabajador gana 700 pesos a la semana, su salario diario ¿de cuánto es? De 100 pesos. De tal manera que si el trabajador percibe un salario semanal de 700, tiene un salario diario y a este diario se le conoce como nominal de 100 pesos. Por lo tanto, si a este trabajador le tenemos que cubrir el aguinaldo, para nosotros es simple y sencillamente señalar, este es tu salario diario, pero también le llamamos cuota diaria. Con base en esto decimos, estos 100 pesos los multiplico por 15 y entonces tú ya tienes un aguinaldo de 1500 a recibir. Estamos únicamente en la parte laboral, no hemos entrado ni a renta ni a nada. Vamos a cumplir primero en el aspecto laboral. Ya luego veremos qué repercusión tiene en el ámbito fiscal. Porque luego se quiere cumplir en el fiscal y por cumplir en ese sentido de una forma tan rígida, se pierde el aspecto laboral. Ok. Entonces, con esto decimos, muy sencillo, tú tienes 15 días de salario y eso es lo que le corresponde pagarle al trabajador. Ok. El artículo 82 establece de la ley federal del trabajo 82-84, salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, si salario es aquello que le pago al trabajador con motivo de su trabajo, el aguinaldo es precisamente con motivo de su trabajo. Porque has trabajado un año, entonces tienes el derecho a. Por otro lado, la base para cuantificar el salario es una cuota diaria. Esta cuota diaria es con motivo de tu trabajo. Y en ese sentido, entonces, también la cuota diaria es la base que se utiliza para el pago del aguinaldo. Se señala en el 84. El salario se integra y aquí hablamos de un salario integrado, pero para efectos laborales, no para efectos de seguro social. El del seguro social se llama salario base de cotización. Aquí estamos hablando de un salario integrado para efectos laborales. y se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, etcétera, y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, en este sentido, tenemos que salario es aquella retribución que se le hace al trabajador con motivo de su trabajo. Aquí tenemos una jurisprudencia que es emitida por el Poder Judicial. En este sentido, las jurisprudencias para nosotros, desde el punto de vista particular, cuando la conocemos, no significa que ya la tengamos que aplicar. No es que sea obligatoria para mí. Lo que sucede es que al estar la jurisprudencia, es la directriz que van a tener los jueces respecto de una controversia. Es decir, si cuando el trabajador y el patrón se enfrentan, respecto de considerar cuál debe de ser la base para el pago del aguinaldo, no habrá otra fuente para resolver que la jurisprudencia significa que ya hay criterios que ha determinado diversos tribunales en el mismo sentido, por lo menos cinco se marcan. Pero para nosotros lo interesante es considerar que hay un criterio del juzgador y que tal criterio será aplicable en caso de controversia entre el trabajador y el patrón. O entre controversia del fisco y el contribuyente, o entre un comerciante y otro comerciante, etc. Pero eso es lo que denota la jurisprudencia, la interpretación que da el Poder Judicial en ese sentido. Es decir, el aguinaldo, salario base para la cuantificación. El salario que sirve de base para el aguinaldo es el que ordinariamente percibe en un día laborado y que sirve de base para la liquidación y no el integrado que es el que sirve de base solo para las indemnizaciones conforme al 89. No es el salario integrado el básico para cuantificar el aguinaldo, porque en el primero ya está incluido el segundo. Y al considerar que aquel es el que debe de tomarse en cuenta, incrementando el salario con el aguinaldo, este se vería también incrementado con aquel y se hace una espiral. Lo que te dicen es, dentro del aguinaldo, se determina con base en una cuota diaria. ¿Ok? Dices, bueno, esa es lo que tenemos hasta esta situación. Y esta jurisprudencia es de la séptima época. A veces, en la cuestión un poco legal, se realiza, oye, ¿por qué eso de las épocas? Significan, digamos, cambios trascendentes dentro del poder judicial que obligan a efectuar una modificación, más bien una modificación, sino al inicio de una nueva era. Terminó una séptima época, actualmente estamos en la décima época, en lo que se refiere a, digamos, al actuar, a la temporalidad del poder judicial. Y entonces, en ese sentido, podemos entender las épocas. Entonces, en algún momento, en la séptima época, se determinó que esta era la jurisprudencia que debía de aplicarse. Pero, en la novena época, es decir, dos épocas después y una época antes de la que está ahorita, en octubre del 2006, es decir, no es muy vieja la novena época, las vacaciones y la prima vacacional y el aguinaldo, el salario que debe de servir de base para la cuantificación. Observemos lo que señala esta jurisprudencia en materia laboral ya del 2006. Las vacaciones, el aguinaldo, son prestaciones de carácter legal, ordenamiento que fija las condiciones mínimas para su otorgamiento y que establece su pago con base en un salario del trabajador, el cual, para efectos de su cuantificación, es el ordinario que, de conformidad con el artículo 82 de la citada legislación, debe integrarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que percibe el trabajador diariamente. Entonces, aquí en esta tesis, señalaba que es el que ordinariamente percibe por día laborado. En esta tesis señala que es el ordinario, es decir, continuamos, pero ahora le voy a hacer una especificación a lo que debo de entender por ordinario. Y se entiende que es, debe integrarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que recibe el trabajador diariamente. En este sentido, por eso decimos, movemos el asunto, porque si yo tengo con un trabajador que también le pago de manera ordinaria algo que se llama premio de puntualidad, premio de asistencia, que generalmente es el 10% del salario, de la cuota diaria, del salario nominal, tenemos en este sentido que recibe el trabajador 70 pesos de cada uno de manera semanal, de tal forma que entre 7 está recibiendo 10 pesos. Estas cantidades las recibe el trabajador de forma diaria u ordinaria. Por lo tanto, conforme a este criterio, y esto dividido, esto, 1.500 que corresponden a una cuota diaria, más todas las prestaciones que el trabajador recibe de manera ordinaria, entonces, esto es lo que se debe de computar como salario, salario base del aguinaldo. Es decir, que el trabajador va a recibir estos 7, estos 10 pesos por 15 días, estos 10 pesos por 15 días, es decir, 150, 150. De tal forma que el aguinaldo serán 1.500 más 150 más 150, el aguinaldo total a recibir serían 1.800 pesos. La mayoría, ¿cuánto vamos a pagar? 1.500, porque es nuestra creencia. Decimos, no, es que es la cuota diaria. Ahora, con este criterio que está vigente en el 2006, es que el aguinaldo se paga sobre el salario ordinario, entendiéndose por salario ordinario el de la cuota diaria, más las prestaciones que recibe el trabajador de manera diaria. Oye, y si yo tengo ayuda de transporte, ayuda de renta, ayudas que le pago al trabajador de forma semanal, quincenal, vales de despensa o despensa en efectivo, entonces, eso también lo tengo que aumentar en qué? En el pago del aguinaldo. Oye, es que esto suena demasiado agresivo. ¿Qué va a pasar si yo estoy preparando mi aguinaldo? Y esto cuando llegamos con los clientes, con los jefes, con el director de recursos humanos, o con el encargado de finanzas, o con quien te gustes, te va a decir, estás mal, porque el aguinaldo siempre se ha pagado de esta manera. Mira, ok, continuémoslos pagando en el mismo sentido. ¿Qué va a suceder? Que en algún momento el trabajador, al conocer esta tesis, va a argumentar, no estoy de acuerdo con el pago del aguinaldo que se entregó, porque no se hizo con base en este criterio. Ahora tendríamos que afrontar el pago de las diferencias por el aguinaldo que se dejó de cubrir en aquel entonces. Entonces, oye, ¿y este aguinaldo sería deducible? Por supuesto, estamos cumpliendo con el marco regulatorio laboral. Si nosotros pagamos el aguinaldo con base en esta tesis, pues, no estamos deduciendo de más, por decirlo, porque en este caso también podría llegar el quisco, oye, es que tu aguinaldo no es deducible porque estás pagándolo sobre una base que no es la cuota diaria. No es la cuota diaria, es cierto. Estoy pagando sobre algo que es aún mayor, es decir, en condiciones aparentemente superiores a las que marca la ley federal del trabajo, pero no es así, lo único que estás haciendo es cumpliendo con el criterio del poder judicial. De tal forma que en el pago del aguinaldo existen dos criterios, sobre la cuota diaria o sobre el salario que ordinariamente reciba el trabajador, de forma diaria. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿cuál de los dos criterios yo voy a utilizar? Y es el riesgo que tendré que valorar. Oye, es que yo no estoy de acuerdo porque esto me mueve mucho. Bueno, hay una tesis aislada, esta todavía no es jurisprudencia, es una tesis aislada de mayo del 2011, es decir, cinco años después de esta tesis. Mayo del 2011, el aguinaldo es una prestación prevista en el 87 de la ley federal del trabajo, cuyo ordenamiento fija las condiciones mínimas y establece su pago con base en el salario del trabajador, el cual para efectos de su cuantificación es el ordinario que de acuerdo al 82 de la citada legislación se conforma con la cuota diaria, la cual debe de entenderse incluye todas las prestaciones que percibe el trabajador diariamente de manera regular e invariable por la labor realizada, por ejemplo, ayuda de despensa, premio de asistencia, compensación de apoyo, compensación garantizada o algunas semejantes, a pesar de que su contratación sea individual o colectiva, etcétera, o sobre un salario compactado, fijo, etcétera, bruto, base, neto. Es decir, lo que señala la tesis del 2011 es reiterar que el aguinaldo se debe de cubrir sobre las percepciones que el trabajador de manera diaria, irregular e invariable percibe. ¿Qué problemón ahora? Porque entonces yo que ya había hecho mi presupuesto de aguinaldo con base en estos criterios, ahora lo tengo que modificar. Todavía no lo pago, estoy calculándolo. Olvidémonos si es exento o grabado. Lo único que estamos determinando es apenas el cumplimiento en la parte laboral. Y en la parte laboral se señala que por cuota diaria se tiene que entender lo que el trabajador percibe de manera regular e invariable. Y ya es un criterio que trae un beneficio para el trabajador. Un criterio no muy viejo. Mayo 2011. Entonces, esto va cambiando en esencia la forma en la cual se va a determinar el pago del aguinaldo. Habría que considerar estos criterios ahora que estamos realizando el cálculo correspondiente, ¿no? Una pregunta. Sí, adelante. En el caso de que tenga un trabajador con salario mixto, la parte variable no entraría entonces. Exactamente. La parte variable no te incide. Hay una situación curiosa. Hay empresas que pagan de manera fija horas extras. Y para estos efectos es lo que percibe de manera regular e invariable. Y si ya de manera fija siempre trabaja tres horas, tres veces a la semana, aunque no integre para efectos laborales, para efectos del seguro social, que esa es otra cuestión, para efectos laborales, lo está percibiendo de manera regular e invariable. Por lo tanto, esas horas extras que en primera instancia podrían considerarse variables, pero al pagarse de manera regular y permanente, pues ya resultó que forma parte de esta cuota diaria. No así las horas extras, que no sé cuántas horas extras va a laborar el trabajador. Ahí sí son totalmente variables. Y esas no estarían sujetas a este criterio. Entonces, oye, una compensación anual, una compensación bimestral, una compensación, un bono trimestral, un bono X, ese no formaría parte de la base de la guinaldo. ¿Ok? ¿En qué momento se da esa regularidad? Ah, con el segundo pago, en adelante que sea en el mismo sentido. Para efectos laborales, a partir de ahí se da la regularidad. Nosotros podemos dar un pago a esta quincena, exclusivo, único, no hay problema. Ya no lo vuelvas a hacer y no va a pasar nada en el ámbito laboral, no le has creado derechos al trabajador. Por ejemplo, resulta que una empresa este año resultó sumamente productiva y esa productividad se fue reflejada en la utilidad. Y señala, oye, quisiera repartirle más aguinaldo a mis trabajadores que no solo fueran 15 días. Yo les quisiera repartir 30, pero me da miedo, me da miedo generarles un derecho y que para el año que entra, que no sé qué tan productivo sea, tenga el riesgo de tener que aminorar ahora los días y entonces me enfrente a un riesgo laboral porque se presuma que ya por costumbre les tengo que pagar siempre 30 días de aguinaldo. No, no pasa eso, solo se establece. Que por única ocasión en la vida de la empresa se otorgará debido a los rendimientos, a las utilidades, etcétera, por única ocasión un aguinaldo superior al que establece la ley federal del trabajo y no volverlo a hacer. Y entonces bajo esa premisa se pueden repartir, pero eso no le genera un derecho adquirido a favor del trabajador porque solo se realiza una ocasión. Si el año que entra entonces determinas, oye les quiero volver a dar otra vez 30 días, corremos el riesgo de que ahora sí se considere un derecho adquirido y pueda darse lo que es la costumbre. Recordemos que en materia laboral la costumbre puede darse y la costumbre hace ley. Entonces va a ser ley siempre, en caso de duda, se va a favorecer en lo que más bien se resuelve, en lo que más favorezca al trabajado. Entonces hay que tener cuidado con esta situación. Lo ponemos en el tintero. ¿Quieres modificar tus aguinaldos? Adelante. ¿No los quieres modificar y seguir con lo mismo y someterte en riesgo? Adelante. Eso será una decisión que cada empresa tendrá que tomar. Solo dejamos las tesis para el efecto de que puedan ser consultadas y ustedes puedan tener elementos de presentación para efectos de determinar, oye patrón, hay esto, ¿qué decides? ¿Hacemos caso omiso de la tesis o la incorporamos a la nueva política de la base del pago del aguinaldo? ¿Ok? En este mes de diciembre también hay premios, hay primas, hay bonos a favor del trabajador. El que mejor se portó, el que fue más productivo, el que fue X, Y, Z. Y entonces a ese trabajador le otorgamos un bono anual. Un bono en este sentido significa que tiene como finalidad motivar, impulsar, reconocer el esfuerzo, la educación, los logros, la fidelidad, el compromiso del trabajador, que han beneficiado al patrón o al centro de trabajo. Es decir, te has puesto la camiseta y en ese sentido te vamos a dar un premio, un estímulo. En la parte de administración de personal, se dice que la forma de motivar al trabajador hay dos, la externa y la interna. O la, sí, la externa y la interna, por decirlo así. La externa entendiéndose como todo este tipo de compensaciones económicas a fin de que el trabajador se sienta a gusto con nosotros como empresa. Y otra situación que es interna que tiene que ver con el apapacho hacia el trabajador. Qué bien lo hiciste, la motivación de las palabras, el trato. Eso también tiene que ver para efectos de que el trabajador se sienta comprometido con la empresa. Y entonces tenemos dos tipos de motivaciones. En ese sentido, la motivación económica es la que a nosotros también nos interesa. Que el trabajador se sienta reconocido en ese sentido. Debe establecerse de forma precisa en el contrato o en la política. Nosotros al efecto de establecer prestaciones a los trabajadores, tenemos que atender de manera específica qué es lo que vamos a otorgar. No solamente otorgarlo ya, sino las bases inclusive sobre las cuales se va a tener derecho a esa situación. En el ámbito laboral se da mucho el establecer condiciones de manera verbal y no en función de una política o de un contrato. Entonces, eso habrá que cuidar porque hay prestaciones legales y prestaciones extralegales. Las prestaciones legales son las que se encuentran contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Y prestación legal, el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, la prima dominical, los días de descanso, en fin, una serie de requisitos, las más conocidas decimos el aguinaldo y la prima vacacional, las vacaciones son las más comunes. ¿Ok? Esas son prestaciones de carácter legal porque se encuentran contenidas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles serán las prestaciones extralegales? Ah, pues las que están fuera de ese marco legal. En este sentido, entonces, las prestaciones extralegales pueden ser de índole contractual o consensual. Contractual porque se encuentran establecidas en el contrato. No, consensual porque de manera tácita, por costumbre, siempre lo otorgamos. Ah, siempre les damos en Navidad una compensación extraordinaria a nuestros trabajadores, distinta al aguinaldo de mil pesos. Te cumplo con tu aguinaldo, pero aparte te doy una compensación de mil pesos de forma anual cada Navidad. Ah, ok. Eso es una prestación extralegal. Si se encuentra en el contrato, será extralegal contractual. Si no está en el contrato, pero cada año lo hacemos de manera tácita, yo reconozco que tienes ese derecho y yo la obligación de tener que cubrirtelo. Y entonces tenemos de manera consensual. Entonces, hay que establecer esta situación. ¿Por qué la cuestión de ser muy precisos? Porque hay empresas que señalan, mira, si el trabajador logra cierto nivel de ventas, entonces le vamos a otorgar un salario, digo, una salario, una comisión, una compensación. ¿De cuánto? De 20 días de salario, de 15 días de salario, del 14% sobre las ventas, del 14% sobre las utilidades, o un bono o una compensación equivalente a 3 mil pesos, o a 4 mil, o a 5 mil, a 10 mil. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué parámetros se encuentra establecida esa prestación extralegal? ¿Por qué? Recordemos, el 82 y el 84, salario. Todo lo que le entregues al trabajador con motivo de su trabajo. Ah, entonces, el bono de desempeño, el bono de reconocimiento, el apoyo navideño, viene a ser parte de una situación que tiene que ver con tu trabajo. Entre más trabajes, más acceso tienes a estas prestaciones, a estas compensaciones, bonos, gratificaciones, primas, etcétera. Entonces, vinculada a esa situación, decimos, ¿qué debo de entender para efectos laborales? Para efectos laborales, ¿qué debo de entender por cuota diaria o por salario? Lo que veíamos en el caso del aguinaldo. Las percepciones que regular e invariablemente perciba el trabajador. Eso es lo que debería de entender por cuota diaria. Salario integrado. Bueno, estamos hablando de lo que es el salario. Nosotros decimos, bueno, si yo te voy a dar una ayuda navideña de mil pesos, no es por tu trabajo. Se lo voy a entregar a todos mis trabajadores, pero no es por tu trabajo. Es porque vienen las épocas decembrinas. Si yo te doy una ayuda de transporte, una ayuda de renta, una ayuda de, cumpleaños, etcétera, no te lo doy con motivo de tu trabajo, sino para tratar de apoyarte en estos rubros. El rubro de la vivienda, el rubro del transporte, el rubro de la educación, etcétera. Entonces, pero, ¿qué sucedería en este sentido? Que el salario únicamente sería aquello que te diera con motivo de tu trabajo. En consecuencia, hubo una serie de litigios en los cuales los trabajadores estuvieron inconformes y dijeron, hey, no, no estamos de acuerdo con que sea solo en función de lo que nosotros estamos trabajando. Queremos también lo demás, porque cuando se trata de una indemnización, queremos que todo forme parte de la indemnización, y no solo aquello que me entregabas con motivo de tu trabajo. En algunos asuntos hace muchos años, la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió, ¿sabes qué? La ley se interpreta de una manera letrista y se señala, salario, aquello que se te pague con motivo de tu trabajo, y entonces esta ayuda de transporte, este bono de educación, esta ayuda de útiles escolares, etcétera, no te los pagan con motivo de tu trabajo, por lo tanto, no forman parte del salario. Los trabajadores se inconformaron y acudieron ante la Suprema Corte, ante el Poder Judicial, a lo que se llama el juicio de amparo. Y en el juicio de amparo señalaron, oye, la Junta de Conciliación está vulnerando nuestros derechos, porque ella dice que esto no debe de considerarse porque no es con motivo de nuestro trabajo. En ese sentido, ahora la respuesta de la Corte o del Poder Judicial fue, a ver, patrón, tú dices que le otorgas ayuda de útiles escolares, ayuda de transporte, ayuda de renta, ¿tienes forma de demostrarme que efectivamente el trabajador utilizó esos recursos económicos para estos fines? Y el patrón lógico determinó, pues no, yo no tengo la documentación ni la forma de acreditar que eso, que en eso se gastó el trabajador los recursos que yo le entregué. en ese sentido el Poder Judicial lo que señaló es bueno, como sabes hay una regla en materia laboral que señala, en caso de duda siempre se resolverá en favor del trabajador o lo que más le favorezca al trabajador. Y lo que más le favorece al trabajador es que eso que tú dices que no es con motivo de su trabajo se considere salario. y te voy a dar unas características de lo que es el salario. Con base en esta tesis se señala que se entregue a cambio de su trabajo y no para realizar este, que se perciba de forma ordinaria y permanente, que a pesar de resarcir gastos extraordinarios su pago no se encuentre condicionado, es decir, que exista la libre disposición. Cuarto rubro, la variabilidad no es una característica para determinar si es o no es salario. Lo que te acabo de dar son los requisitos que debe de cumplir una prestación, un pago para efectos de que se considere salario. En tal sentido tenemos que salario de acuerdo al 82 y al 84 es todo aquello que le entregue al trabajador por su trabajo en primera instancia. Segundo, todos aquellos pagos que le realice al trabajador que sean ordinarios, recurrentes y de libre disposición también forman parte del concepto salario. Entonces, es importante considerar que esta ayuda de transporte, esta ayuda de útiles escolares, esta ayuda de renta para efectos laborales se llama salario. ¿Ok? La ayuda de transporte es parte integrante de la misma. Fue una tesis, una contradicción de tesis en el 2001 en la segunda sala y se abandonó el criterio de que antes del 2001 la ayuda de transporte no se consideraba salario porque era un pago para resarcirlo al trabajador de los gastos que efectuaba al transportarse de su casa al centro de trabajo. a partir del 2001 se alejan de ese criterio lo abandonan y consideran que la ayuda de transporte si se integra al salario debido a que se entrega de forma ordinaria permanente y no está condicionada a que se efectúen los gastos de tal forma que todo aquello que yo le entregue al trabajador que sea de libre disposición ordinario y recurrente tiene las características de llamarse salario ¿ok? prestaciones extralegales ¿por qué es importante señalar esto? porque si tú dentro del contrato dentro de la política no estableces de manera precisa cómo vas a hacer el pago de esas prestaciones extralegales entonces sustituye a todo ello la ley federal del trabajo por ejemplo tú determinas ¿sabes qué? a los trabajadores en el mes de diciembre aparte del aguinaldo que marca la ley federal del trabajo les vamos a otorgar cinco días más de salario esos cinco días más de salario ¿cómo lo debo de entender en el contrato en tus políticas? me tienes que definir ¿qué debo de entender por salario? porque esos cinco días más ya no forman parte de la legislación laboral le estoy dando un una prestación más al trabajador algo que no está prohibido tú puedes otorgarle a los trabajadores más prestaciones la ley lo único que te señala son prestaciones mínimas tú puedes darle más pero estos cinco días que vas a otorgar de salario adicionales ¿cuál es tu concepto de salario? ah la cuota diaria la cuota diaria si señalas ese concepto entonces debo de entender por cuota diaria lo que permanente e invariablemente le pagues al trabajador por lo tanto yo necesito una definición que tú me digas para estos efectos ¿qué debo de entender por salario o por cuota diaria dentro de tus contratos? cuando las prestaciones estén fijadas en ese sentido no de los contratos no 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 CC por Antarctica Films Argentina